El procedimiento para desinfectar el agua más comúnmente usado es el de la cloración. En los abastecimientos grandes de agua potable se emplea el gas cloro, mientras que para abastecimientos medianos o pequeños se utilizan otros derivados del cloro. Este es el proceso más sencillo y barato de esterilización. Uno de los inconvenientes de este sistema es que una cierta cantidad de cloro residual en el agua puede ser dañino para la salud y causante de enfermedades tales como el cáncer. Sistemas alternativos para potabilizar el agua pueden ser la irradiación ultravioleta, ozonización y algunos tipos de filtración. Los tratamientos, digamos, son diferentes. Agua superficial es un tratamiento físico-químico completo. Ustedes, si van a hacer la visita a la planta, lo van a ver. Es un tratamiento, yo tengo que aplicarle al agua un coagulante para poderla someter a un tratamiento químico que después se me transforma en un tratamiento físico. Entonces tengo diferentes procesos dentro de esa fábrica de agua. En los sistemas de producción que son de manantiales o de pozos, el único tratamiento que se aplica es el cloro. No hay ningún otro tratamiento adicional. En la época de los 50, los que hacían los análisis de agua era el Ministerio de Salud, el Departamento de Obras Sanitarias del Ministerio de Salud. En el 61, cuando se crea la IA, dos años después que se pasa el personal del Ministerio de Salud, que trabajaba en esa área, a la IA, al SNAN en aquel momento, se crea el laboratorio central de la IA. En ese momento empezaron a hacer el control de calidad del agua del área metropolitana. Entonces, después del 65, el IA crece. Hace Puente Mulas, hace otros acueductos en otras provincias. Entonces, crece y entonces el laboratorio tiene que crecer. Y llegamos hasta 1997, donde el laboratorio central de la IA es designado como Laboratorio Nacional de Aguas, que tiene un ámbito totalmente nacional. Entonces, nosotros no solo analizamos las aguas de la IA, que son 180 acueductos, que abastecen el 50% de la población, sino que también analizamos, hacemos vigilancia en los acueductos de asados o acueductos rurales, que son 1890 acueductos y que abarcan prácticamente el 28, 29%. También hacemos análisis en municipalidades que cubren un 16% y que son 236 acueductos. Y a la empresa de servicios públicos de área y de área también hacemos vigilancia y son más o menos 12 acueductos. Todo eso cubre más o menos un 98.9%. Ok, entonces en este país el reglamento de agua potable lo establece de esa forma, que es prioritario para todos, para absolutamente todos los acueductos de este país, acatar los análisis físico-químicos del nivel 1. Y de ahí en adelante va en función del número de habitantes, que eso es lo que nos deja, digamos, con algunas dudas. Pero eso es lo que dice el reglamento nuestro, ¿verdad? Porque uno dice, porque si vivo en una zona muy poblada, si me pueden hacer más análisis, y si vivo en una comunidad rural en donde hay más riesgo, por efecto de agroquímicos, por efecto de otros contaminantes, ahí solo me analizan algunos parámetros, los básicos. En los 90 nos dimos cuenta en el laboratorio que nada hacíamos con estar haciendo análisis de aguas. Y mandarlos a los ingenieros o a los encargados, porque no habíamos medidas correctivas. Lamentablemente así es. Entonces, en el laboratorio creamos instrumentos. Dentro de esos instrumentos les dije lo de bandera azul ecológica, que promueve la organización de la sociedad civil para proteger el recurso hídrico, el ambiente, la salud pública. Tenemos, lógicamente, otros programas, por ejemplo, siembra de árboles. Tenemos también gente que trabaja en educación ambiental propiamente en escuelas, colegios y centros institucionales para difundir la idea del cuidado del ambiente. Y de manera continua, pues siempre hemos sido una institución preocupada, al lado de otras, por la protección del recurso hídrico, de las zonas de protección y de lo que implica esto para la vida humana. El costo del agua En este momento, el costo es muy alto, la tarifa es muy baja. Entonces, si la IA quiere, o las empresas de agua, municipalidades asadas, quieren hacer sostenible el servicio y mejorar el servicio, deben aumentar la tarifa. Y esto, aunque le duela a la población, hay que aumentar la tarifa del agua y del alcantarillado, porque si no, no nos va a dar lo suficiente para desarrollar el IA o las empresas de agua y el país. Hay varias cosas que se pueden hacer en este país para el ahorro de agua, lo que pasa es que no nos hemos comprometido con eso. Hay un estudio que se hizo en el tecnológico de Cartago y que sale en el estudio para el Estado de la Nación de este año, porque el estudio concluyó el año pasado, en donde se dice, de aquí al año 2025 no hay ningún problema de desabastecimiento de agua. Y es más, no haría falta construir una planta potabilizadora más si cada uno de nosotros en la casa toma medidas. Por ejemplo, en este momento no ha habido nadie que impulse el uso de accesorios de bajo consumo. Y nosotros podríamos ahorrar un 40% del volumen de agua, un 40% del volumen de agua, si tuviéramos servicios sanitarios de bajo consumo. Una empresa como el IA suministra agua a la población. Tiene un rédito para el desarrollo, pero no es un asunto de lucro. Es dar un servicio de salud, que es lo que hay en la IA. Cuando usted envasa el agua, cuando usted tiene empresas envasando agua, entienda muy bien la población que esa agua es su negocio. Y que una botella de agua es más cara que un litro de gasolina. Pero a mí me parece a veces incoherente, teniendo agua de calidad potable en la cañería, usar una botella de agua envasada. Aparte del problema ambiental que nos están causando las botellas. Pero eso se lo dejo al público. Yo lo que les digo es que el agua que se da en las áreas urbanas principales del país, no es México, que usted no puede abrir el tubo y tomar agua. No es Nicaragua, no es España, que usted no puede coger agua del tubo. No es Nueva York, que no puede coger agua del tubo. Aquí sí. Entonces me parece que transmitir ese modelo de estatus a estar utilizando agua envasada no tiene sentido. Tiene sentido utilizar agua envasada en las emergencias. Tiene sentido utilizar agua, que usted no puede coger agua. Tiene sentido utilizar 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 agua. Tiene sentido. Tiene sentido. Tiene sentido. Tiene sentido. Tiene sentido. Tiene sentido. Gracias por ver el video.